Hola que tal malditas lobas como se encuentran? Bienvenidos a su canal Ishimura Ya saben que este canal les pertenece a todos ustedes señores bienvenidos Y bueno señores se han de preguntar en primer lugar que pedo con este wey no? Por que esta subiendo esto de minecraft? Bueno señores en este video donde les vengo a mostrar nada en especial Nada en especial salvo que puede ser que les vaya a dar una noticia excelente Muy buena noticia de un proyecto que pudiera surgir señores Algo que se me ocurrió el día de ayer por la noche Y bueno vamos a ir desde el inicio señores Yo ayer por la noche estaba revisando, me puse a revisar videos antiguos en mi canal Y llegue al apartado hasta donde esta la serie de minecraft Donde vaya pues tuvimos la participación tanto Juger Huicho como Alfred La Foca Este Evil y el buen Alan estuvimos haciendo esta serie de minecraft Tanto que pues Juger Huicho en su canal la denominó o la nombró Juger Chicas Y yo en mi canal le puse Ishiputas Este estuvimos haciendo alrededor hace de 7 años 7 años señores estuvimos haciendo esta serie Más o menos la verdad se dice fácil pero es muchísimo tiempo Este 7 años Y la verdad no recuerdo el por qué dejamos de grabar esta serie No lo recuerdo, la verdad no les voy a mentir No me gusta mentir señores, ustedes saben Y bueno, estuve checando los videos Estaba yo cagadísimo de risa viéndolo señores Y se me vino a la mente por qué carajos no retomar esta serie señores Porque bueno, minecraft es un juego que ha sido muy exitoso a lo largo de su existencia Y también muy criticado, de aquí pues denominaron mucho a los Kid Rat, etc Ha tenido mucha crítica por lo que el juego en si lo que te ofrece Vaya pues gráficamente ustedes saben que no es un juego espectacular Pero si todo lo que puedes realizar dentro de él es grandioso Las estructuras, las construcciones que puedes realizar es muy bueno Entonces cuando nosotros empezamos a realizar esta serie señores Pues tratamos de hacer algo sólido Pero terminamos por hacer pura estupidez Decir pura babosada, pura troleada señores Recuerdo que en el primer capítulo solo estuvimos el Yuger Wicho La Foca y su servidor Ishimura Ya a partir del segundo creo que se integró el Evil y el buen Alan Y fue una serie de pura babosada, pura estupidez, pura troleada Nos quemábamos las casas, nos quitábamos, nos robábamos las cosas Nos comentábamos la madre, estuvo de lo lindo La verdad estuvo de lo lindo Y se me ocurrió señores ayer que estaba viendo los videos ¿Por qué no retomar esto? Entonces hoy por la tarde me puse en contacto con uno de ellos que es Evil Estuve dialogando con él y le comenté Oye sabes que onda, pues ayer estaba yo checando estos videos Así estaba cagadísimo de risa Y estuve checando los comentarios de los videos Tanto de mi canal como del Yuger Wicho Le dije y pues mucha gente lo pedía Lo pedía y lo pedía Entonces ¿Por qué no retomar este proyecto? Le dije a Evil ¿Qué onda? ¿Qué te parece Evil? Tú te apuntas para hacer esto Y Evil accedió a la primera señores O sea Evil me comentó Que también hace un par de días estaba acordándose de esta serie Y que le hubiera gustado que hubiera seguido Entonces él me dijo Wey yo estoy más que puesto Tú dime a qué horas Y qué días lo hacemos Yo le dije bueno Los fines de semana sería increíble grabar Y hacer cada capítulo de una semana O sea una semana cada capítulo Este Pues para subírselos a todos ustedes señores Y para también nosotros divertirnos de lo lindo Porque gozábamos hacer esa pinche serie La verdad estábamos cargadísimos de risa Y bueno El Evil está más que puesto señores Ya está apuntado Su servidor Ishimura también lo está Entonces señores Me falta Ponerme en contacto con El Alfred El Alfred ya le mandé un mensaje Solo falta que me lo responda Posteriormente me voy a poner en contacto Con Jugger Wicho Para comentarle a ver Qué piensa al respecto de esto Esperemos que también se apunte Igual el Alan Cada uno de ellos es importante En esta serie señores La verdad son muy buenas amistades Los estimo mucho a todos estos cabrones De hecho porque fue con los primeros Que jugué en Xbox Live Y fueron los primeros amigos que tuve en Xbox Live A estos cabrones que acabo de nombrar Que son poca madre estos güeyes La verdad Mis respetos Los saludo Y los estimo muchísimo Y bueno señores A mí me interesa su opinión Quiero que pongan en los comentarios señores Escriban en los comentarios En la cajita de comentarios Qué piensan al respecto de esto Si quieren que vuelva esta serie Se pueda realizar Yo voy a hacer lo posible Por reunir a todos señores Y si uno no pudiera estar O simplemente no quiera participar Pues no va a haber ningún problema O sea Sus razones tendrá Entonces Es muy respetable Lo que decida cada uno Si quieren estar o no Por lo pronto Pues el Evil ya está más que puesto Su servidor también A ver que me responde después El Alfred Y ya también Que me pongan en contacto Tanto con el Alan Y con la Juger Golfa A ver que me responden Y espero que pueda convencer A todos De retomar este proyecto De esa serie de Minecraft Porque la verdad Estuvo divertidísima señores Si no han visto Ninguno de los capítulos Pueden verlo Con mejor calidad En el canal de Huicho Pueden visitar El canal de Huicho Para que lo vean Entonces señores Cómo ven este proyecto De retomar esto Sería genial señores Me interesa su opinión Dejen sus comentarios Den like En este video Si quieren que regrese Esta serie de Minecraft De las Juger chicas O las Ishiputas Por lo pronto señores Yo me despido Con esta gran noticia Espero que esto se haga realidad Cuídense lobas Nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete!